hola 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 buenos días hoy martes día 4 de abril del 2017 vamos a proceder a grabar la trigésimos esta parte de la guía del uncharted 4 el desenlace del ladrón para empezar la grabación vamos a cargar partida os recuerdo que esto dura un poquito pero no mucho no llegará algo más de medio minuto por ahí más o menos ahora mismo está cargando como podéis ver ya lleva más de un 20 por ciento y siempre es momento de llegar al 100% y saldremos donde nos quedamos ayer la trigésimo quinta parte ayer lunes día 3 para los que vieron para los que no vieron el vídeo ayer nos quedamos elena y nazan en el y subidos remontando el río ya agarrado y aquí estamos vamos bien sigue por el arroyo podrías escribir un señor artículo sobre esto podría pero dudo que alguien se lo creyese o no podrías tomar fotos no he traído la cámara ojalá lo hubiera hecho por qué crees que sam no acudió a ti directamente cuando rave lo sacó de prisión creo que quería descubrir todas las pistas que rave tenía sobre iberia antes de traicionar y necesitaba tiempo para inventarse esa estúpida historia y lo hubiera comprobado voy a tener que hacer un rodeo ahora aquí seguramente tampoco me deje pero bueno lo tengo que intentar no y no vamos a ver por aquí este es el mismo sitio por donde hemos pasado antes lo que significa de dar una vuelta a lo tonto hay que bajar no hay que bajar sí 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 parece que por aquí es por donde hay que ir hay un precipicio por ahí no seguimos adelante y ahora giramos a la izquierda donde podamos eso es eso es y eso parece que es por aquí parece no marca por aquí sin dar a la derecha vamos a ver y ahora qué? tendremos que bajar, supongo a ver qué dice Elena no dice nada, será para subirse al coche aquí hay una palanca va a haber que escalar por lo que veo vamos a ver por dónde podemos subir por aquí no tiene que haber alguna manera de subir ahí arriba donde está el ascensor por el molino ya lo estoy viendo hay que llegar y comprobarlo vamos a ver la entrada que ha puesto arriba conectar los engranajes abajo una ingeniería sorprendente para unos simples piratas supongo que pusieron al equipo de repuesto a cargo de los puentes esto tiene para enganchar el gavelestrante del aquí no hay nada, o por lo menos no se ve nada vamos a enganchar el cavelestrante aquí vamos a ver vamos a ver vale eso es vamos a ver 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 Vale, probemos otra cosa. Para derribar el balcón. De allí, vamos a soltarlo de aquí. Vamos a soltarlo. Vamos a soltar con el cable. Ahí está. Y ahora vamos a enganchar a esta columna. Vamos a soltarlo. Vamos a soltarlo. Vamos a soltarlo. Apártate. Yo me ocupo. Bien. Eh, Nate, quita de ahí. Bingo. Bien. 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 Pero parece que hay que subir más. Aquí hay algo, una caja. Ya veo para dónde. Bien. 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 Y arriba. Bien. 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 Vamos a ir por la ventana. Sí. Sí, sí. bien y ahora por aquí quizás ahí no me deja subir más va a ser que no bien estoy al otro lado me he caído me he caído y vamos otra vez vamos otra vez para arriba así mismo voy a soltar el cabrestante vale subiré el coche hasta el ascensor bien visto vamos allá y ¡Suscríbete! ¡Qué demonios! ¡Ven, el ascensor se mueve! ¡Sube, deprisa! ¡Ay, porras, ya voy! ¡Rápido! ¡Hola, buenas! ¡Hola! Esto está bien. Puede que tenga que... ¡Ah, da igual! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Abajo! ¡Usa el coche de cobertura! ¡Y te traigo tiernos! ¡Me levanto de ellos! ¡Matad a ese carcullo! ¡Ah! 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 ¡Matadlo! ¡Nenca izquierda! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Me han dado! Se ha matado a cuatro Dios, me ha dado el franco Me ha dado el franco Voy a ir a por el franco A la primero Seco Bien Me ha dado otro Uff Bien, estoy en color otra vez Ugo Bien Sí, sigo aquí Pero el coche tiene algunos arreferos Dios, dos más No, no, no No, no No, no 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 Dos menos Dos menos No 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 las no tengo ganas no me deja saltar a la derecha para recargarme no me deja saltar a la derecha . . . . . . si no le mato con la granada no le mato bien, yo le he pillado a él y él a mí también pero él está muerto mierda ahora a la izquierda 1 y 2 y no tengo ni una puta bala vamos a ver cómo puedo ir hasta un lado ahí me dan mierda cámbiate no, se ha cambiado búf, ahora estoy arriba del todo pero ya tengo balas 2 3 otro que ha caído hay más si hay más me quedan 3 balas aún y de pistola estoy lleno vale, bien no sé lo que me gustaría saber a mí ¿qué pasa? a ver si tienes mejor visión había dos yo he matado a uno me ha quedado a otro no 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 Me han dado otra vez. Me han dado otra vez. Me han dado otra vez. Muévete. Eso es. Muévete. 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 Me ha matado uno a la izquierda. Muévete. 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 ¡Atrás! Esto parece estar limpio... ¡Atrás! 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 Viene un rifle en Franco... ¡Uf! Estamos a 17 minutos... ...de acabar el vídeo, vamos a ver... ...como saco yo de ahí... ¡Vale, nena! ¡Vale, nena! La están disparando, pero yo no los veo... ¡No! 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 ¡Nate! No me deja llegar. Ahora sí. Vale. Esta chica es un portento. Tú conduces. ¿Estás segura? Si se te da, genial. Después de eso, necesito un descanso. Bueno, muy bien. Merecido. Estaba pensando. Toda esta arquitectura e ingeniería no son en bananas. ¿Crees que quedará algo del tesoro? Eso es lo que nos preguntábamos. Supongo que voy por el camino correcto. Hostias. Hostias. Por probar. Vamos a ver si podemos, Ramón. No. Por ahí no. A ver, por aquí. Por aquí. Aquí sí. Hasta aquí. y ahora que ahora me aconsejó evita ir contra los rápidos no ya si eso ya lo sé yo bueno vamos a ver todo esto son rápidos marcha atrás no hay por aquí un camino no vamos a ver por aquí por aquí por aquí sí y no vamos a repetir debe de haber algo porque por ahí ha subido ya antes un coche no me deja salir no por aquí no se puede salir por ahí volvemos a donde creo que he llegado antes no me deja no no eso no funciona por aquí tampoco no me deja bajarme el coche para buscar un árbol o algo y subir por ese pequeño terraplén que hay ahora mi derecha no sabemos que buscar otro camino pero por donde no 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 por aquí es por donde he subido antes no 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 Aquí me... Bien. Uff. Bien. Vamos a ver. Por las cruces. Bueno, ahora se ha quedado el coche. Pillao. 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 Por aquí, ¿no? Las palancas de las esclusas. Vamos a ver. Estamos a falta de 4 minutos. Bien. Bien. Vamos a ver. 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 ¿Dónde está la otra? Justo allí. Vamos a ver. Parece que está despejado. Bien hecho. Por ahí podemos pasar ahora con el coche. Cuando me quedan 2 minutos de vídeo. Bien. Vamos a ver. 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 Bien. Bien. Bueno amigos, amigas Aquí me tengo que despedir He llegado a los 55 minutos Y tengo que parar de grabar Por lo tanto Hoy martes 4 de abril del 2017 Acabamos de terminar de grabar La parte 36 de Uncharted 4 El desenlace del ladrón Hasta mañana miércoles